... Muy bien, seguimos en Código TDF con la Ministra de Desarrollo Social de la Provincia, Paula Gargiulo. Paula, había hecho recién una mención al tema de los problemas también que hay en la sociedad, referidos a la violencia de género, ¿cómo están trabajando el Ministerio con ese tema? Bueno, la subsecretaría, como ustedes saben, de género fue también una decisión política acompañada por nuestra gobernadora donde venimos trabajando desde inicio de gestión fuertemente con muchos desafíos porque la realidad es que tomar una estructura nueva y arrancar con el diseño de ella, digamos, responsablemente y con lo que significa, la verdad que el área viene creciendo y acompañando a cada situación que va siendo llegada a través de la demanda espontánea. Hoy podemos decir que tenemos demanda espontánea, tenemos oficios judiciales que nos llegan a través de comisaría, también a través de la aplicación de nuestro protocolo. Eso ayudó mucho, ¿no? De violencia de género. Ayudó, pero también estamos en un proceso de revisar porque esto me parece que es lo adecuado, ¿no? Cuando uno implementa un instrumento nuevo, poder revisar... La práctica, a veces nos lleva a modificar la teoría. Exacto. Y bueno, lo que hoy nosotros sí podemos decir que con todo el esfuerzo que significa de los equipos técnicos también, pero con la decisión y el acompañamiento mutuo, digamos que hoy estamos hasta cubriendo ya hace tiempo Toluín también con equipos. Que esto también, no lo dije antes y me parece sumamente importante decirlo, que tanto desde género como lo que es el equipo de protección de niñez, familia y adolescencia están cubriendo también el área de Toluín. En la semana viajan los equipos, tanto de Río Grande, en el caso de género de Río Grande y Ushuaia, como lo que es también protección desde Ushuaia. Por ahí se media mezcla, pero lo que quiero resaltar es que nosotros tenemos una sede allí donde también tenemos demandas y de todo tipo y que nosotros hoy estamos pudiendo a través de los distintos equipos de nuestro ministerio que hoy hacen presencia, vamos además de dando respuesta articulando también con los actores locales de Toluín, ¿no? Bueno, en el caso de género además, como algo así muy reciente, es la creación del grupo de hombres, que esto también es una exigencia que nos pone el juzgado. Acá en Ushuaia es el grupo de hombres violentos que nos piden también abordar. ¿Es un registro? No, no, es el grupo que requiere tratamiento. Lo pudimos trabajar con Salud Mental, con la Secretaría, lo cual esto hoy está funcionando, hace muy poco tiempo, pero sí en funcionamiento, con parte del equipo de la Secretaría de Salud Mental y el Ministerio de Desarrollo Social a través de la dirección de... No, no tenía conocimiento de eso. Y es interesante porque también es una forma de cortar con situaciones que por ahí terminan en una condena, muchas veces en suspenso y es repetir un parámetro con otra futura pareja de esta persona. Exacto. Por eso la definición y la decisión de articular con otro equipo, porque hay abordajes que tienen, digamos, según la situación particular, necesita, digamos, la intervención interdisciplinaria en esto. Y en el caso de los grupos de mujeres, bueno, estamos teniendo tres grupos acá en Ushuaia, los otros tres grupos en Río Grande que se van sosteniendo y que se siguen sosteniendo. También hemos podido, en el caso de Tolguín, si todavía no lo pudimos implementar, se está trabajando para ver cómo poder también, de alguna manera, contar con este también recurso. Porque, bueno, Tolguín también tiene, son 50 casos los que tenemos registro hoy, por lo menos registro aproximadamente, que bueno, que requieren también de contención, de acompañamiento. Sobre todo una sociedad más chica. Si bien se articula con distintos dispositivos u otras áreas, bueno, sabemos que tenemos ese desafío y que es una responsabilidad nuestra también dar esta respuesta a la sociedad de Tolguín. La última y muy cortita, de personales también. De personal. Porque es una área complicada. Personal y ahí tuvimos el otro día, bueno, el tema fue de público de conocimiento, Los Enanos, el Centro Infantil Los Enanitos, donde hacían el pedido de la incorporación de gente. Sí, la realidad es que los sectores, si bien nosotros pudimos ir dando respuesta en distintos sectores, porque la realidad es que el Ministerio, parecía el Ministerio olvidado, digamos, en esto, bueno, nos comprometimos y asumimos el compromiso de ir dando respuesta en esto a medida que se permita. Así que bueno, también a cumplir con este pedido que claramente también está hecho en mi persona, digamos. Ministra, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Nos vamos al último corte y ya regresamos. Estamos en vivo y en directo para toda la provincia. Gracias.